¡Suscríbete al canal! También voy a hablar de algunos youtubers, de verdad, espero que veáis todo el vídeo O que si digo una cosa que os molesta o os ofende, de verdad O si pensáis que estoy defendiendo a un lado más que el otro De verdad, os aconsejo que veáis el vídeo, todo lo que tengo que decir Porque voy a decir tanto lo bueno como lo malo, ¿vale? Porque veo que mucha gente se pasa con los youtubers Pero luego los youtubers hacen cosas que la verdad que entiendo que porque luego la gente vaya a echarle mucho hate O sea, hay un poco de todo, así que de verdad espero que veáis el vídeo O sea, podéis poneros otra cosa de mientras Yo voy a dejar imágenes, pues bueno, de cifras antiguos y pues bueno, de cosas que vaya viendo Así que nada, vamos allá Que por cierto, sé que es un vídeo que a ver, va a recibir bastante hate Porque voy a hablar de muchas cosas y hay gente pues que se va a ofender o no va a opinar igual que yo Pero oye, o sea, no, de verdad, yo no quiero hate en los comentarios Simplemente quiero pues que se abra en los comentarios pues un debate, ¿sabes? Sin insultos y sin nada porque me lo veo venir, ¿vale? Y nada, vamos allá Voy a comenzar hablando de, bueno, de los mensajes de los rivales O sea, normalmente cuando juegas FUT Champions y demás ¿Qué recibes? ¿Qué recibes cuando juegas FUT Champions o incluso Rivals con los desafíos que hay? Insultos, ¿vale? Es todo el rato insultos Independientemente del equipo que tengas Si tienes un equipazo con leyendas Básicamente todo lo que vas a recibir es insultos Porque tengo suscriptores que me han dejado sus cuentas Que tienen equipazos increíbles con Ronaldo Nazario y demás Y si veis todos los mensajes son insultos Diciéndoles de todo Pero es que antes esto no era así, ¿vale? O sea, si tenías un equipo muy, muy bestia y te ganaban Pues bueno, si había gente pues que te, bueno, te caía un insultillo ahí de vez en cuando Pero es que antes esto era muy diferente, ¿vale? O sea, antes recibías mensajes de gente plan Oye, o sea, ellos mismos te habían podido ganar o habían perdido Y daba igual, ¿vale? El resultado era indiferente O sea, te decían, oye, me pareces buen jugador, de verdad Como, por ejemplo, a mí me decían que cómo hacía estos regates A otros pues, ostia, cómo juegas Me gusta cómo defiendes y demás Y te decían, ostia, quiero volver a jugar contigo Para así mejorar O yo qué sé, ¿sabes? O le había parecido un buen partido Y dice, ostia, le voy a agregar a este chaval A ver si puedo jugar más veces con él Que me lo he pasado, está bien y todo Eso era antes Ahora es todo muy diferente O sea, tú le ganas a alguien y recibes, vamos, de todo Menos buenas cosas Insultos por doquier Antes molaba un montón Porque yo ahí conocía a mucha gente que hacía regates Porque yo jugaba a regates Y cuando me encontraba a otro rival que hacía regates Era como en plan Dios, hace regates, tal No sé, me enviábamos mensajes Y de verdad molaba un montón la comunidad que había Entonces, o a lo mejor Tú a lo mejor Con Abolaor en FIFA 12 Madre mía, qué recuerdos O con Vent Y demás, a lo mejor marcabas Le marcabas 5-0 a un rival ¿Y qué hacía el rival? Esto no es coña, ¿vale? A lo mejor te cogía el rival Te enviaba un mensaje en plan Madre mía Qué chetado va este jugador O sea, me lo recomiendas, tal Y encima le ayudabas a hacerse un equipo Es que era una comunidad súper sana Siempre había alguno Pues que un insultillo ahí Pues de vez en cuando no hace daño Pero de verdad Era todo tan sano Y ahora es asqueroso Hace poco recibí un mensaje Jugando con la cuenta de Esto lo puse por Twitter, ¿vale? Estaba jugando con una cuenta de un suscriptor Haciendo un vídeo con Ronaldo Nazario Creo que fue Y el rival O sea, me ganó incluso Y me dijo que Hostia, que era un muy buen jugador Que si era pro player Él me ganó Y me dijo que si yo era pro player Y de verdad O sea, yo manquísimo Ya sabéis Haciendo regates y demás Y el chaval estaba encantado En plan Hostia, te puedo agregar De verdad Me gusta como juegas Y quiero aprender Y hostia Al final se suscribió a mi canal Y todo Y lo tengo ahí agregado O sea, es un grande Eso me hizo recordar Pues lo que era antes FIFA De verdad Molaba muchísimo Porque gracias a eso Yo incluso Conocí a mucha gente Que han acabado siendo mis amigos O sea, es absurdo Cómo ha cambiado todo En serio En este vídeo No quiero hablar de temas De servidores De parches Que todas las semanas Hay un maldito parche nuevo Que parece que Todas las semanas Cambiamos de videojuego A veces fue a esa FIFA 20 Otras a FIFA 15 Al 18 Al 19 2.0 No sé Cada día es un puto juego Temas servidores Y demás Lo vais a tener En el otro vídeo Que hice Incluso si queréis ver Mi opinión sobre Vuelta También la tenéis por ahí Que es también asqueroso Y bueno ¿Qué pasa? Que es que este juego Es todo competitivo Porque si nos vamos ahora Al FIFA ¿Vale? Podéis ver que En desafíos ¿Qué es lo que hay? O sea Cuando tú intentas Por ejemplo Los de los Los iconos estos Los iconos swap Tienes que jugar Squad battles Que oye squad battles Pues mira Pues ahí están ¿Sabes? Que también son un montón De partidos Pero bueno Es que ni me quejo La verdad Bueno Ahí están ¿Sabes? Te dan un icono gratis Pues mira Tampoco me voy a quejar Pero luego Todos los desafíos que hay Son en rivals Todos en rivals Que dices tú Pues bueno Los puedo hacer Pero es que No se pueden hacer ya Es asqueroso O sea Tú a lo mejor Estás en cuarta división Y te encuentras A gente Pro player Haciendo estos desafíos Esto no es coña Muchos de vosotros Me lo habéis dicho Por Twitter e Instagram O sea Lo podéis comprobar Osotros mismos Cada vez que ponen Un desafío así Super tocho Que os podéis encontrar En quinta división Porque hostia Pues yo que sé Estáis en quinta Y os encuentran Con jugadores profesionales Y con equipazos De la hostia Que dices tú Bueno No juego hoy Pero es que ya Incluso hay desafíos Que los tienes que hacer Para conseguir Esto que han puesto Estilo Fortnite Muy originales ellos Que oye Mola la verdad Eso está chulo Que te dan una carta Al final Si consigues Pues todo Toda la experiencia Que necesitas Y demás Muchos de esos desafíos Tienen que ser En bola misteriosa Y demás Hay gente que juega Como si fuera La final de la Champions De verdad Es acojonante Y es bola misteriosa Que marcas gol Tirando Solo dándole a tirar O sea Es que es muy fácil Meter gol Y no sé Es absurdo Igual que en Volta Lo visteis en el último vídeo Que subir de Volta Que van todo el rato A tirar desde el centro El campo Y ya está Van a ganar A ganar La gente solo Piensa en ganar 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 Y es un juego Para divertirse Hostia O sea En Food Champion Y demás Lo entiendo perfectamente O sea Que esto es otra Nos quejamos mucho De Food Champion Y demás Pero es que a ver Yo entiendo Porque la gente Juega a Food Champion Es obvio ¿A quién no le mola? Porque mola que Cuando juegas un partido Food Champion Te den puntos También para Rivals Y joder ¿A quién no le gusta Que jugador de FIFA Un jueves Un jueves Como hoy Cuando estoy grabando Este vídeo O sea Meterse en FIFA Y ver Recompensas De Division Rivals Y también de Food Champion Hostia Podéis decir Hostia Me voy a lograr algo Es algo que mola Verdad Abrir recompensas Es algo que a todos Nos gusta Sobre todo Si jugáis Food Champion Llegáis a Oro 3 Oro 2 Que os dan cartas Yves Las rojas Estas Es algo que mola En plan Hostia Que guapo Y luego además Tenemos Marquesina Si os gustan los SBC O sea El jueves Es un buen día Para pasárselo bien en FIFA Pero claro A lo que voy ¿Qué es lo que más os llama La atención de Food Champion? No os hago esta pregunta ¿Qué es lo que más os llama De jugar Food Champion Todas las semanas? Obviamente Las recompensas Las recompensas Esto que Que os digo Vaya Porque es que A quién no le gusta Esto que os he dicho Y es Al tema Al que voy ahora Porque Hace poco Vi también en Twitter Que mucha gente decía Hostia ¿Y por qué no cambies De contenido? No tenéis que Porque Y jugar Food Champion Para Para esto ¿No? Para abrir unos sobres Os cabréis un montón Tal ¿Por qué luego gastáis Dinero en sobres Y demás? Es que Si os dais cuenta Yo que llevo subiendo Vídeos de FIFA En FIFA 11 Yo empecé Y prácticamente No había nada De verdad Yo seguía mucho La comunidad inglesa Y esto siempre Ha sido así Estamos ahora en 2019 En FIFA 20 Y a lo que Lo que más Lo que la gente busca Siempre Lo que más busca Son los sobres Son los pack openings Es que llama mucho la atención Por ejemplo Mañana en Black Friday Vais a flipar Mucha gente quejándose De servidores Del FIFA Tal Me voy a ir del FIFA Y demás Pero luego llega Black Friday Y vais a ver En la página de sobres Cuando pongan Sobre de 100 mil monedas Los promocionales Que ponen 25 mil O 50 mil Y sacaban En dos minutos Sacaban en dos minutos Y son sobres Que valen Entre 20 y 25 euros Vale O sea A esto que decimos Porque muchas veces Se habla de De boicot a ella Y demás No compremos sobres Pero es que luego Sacaban a los dos minutos Yo por mi parte No voy a comprar sobres Y si compro Si es que compro Se me va la pinza Es porque estoy ardo Y me da igual el juego Y si tengo monedas Por Dios Mira voy a abrir uno Aquí para perder dinero Y ver como se ríen En mi cara Básicamente Pero vamos Yo no me gasto Un euro en este juego O sea ni de coña Eso sí Pues lo típico Que muchas veces Lo he visto en youtubers También Pues joder Te viene una empresa Y dice Hostia te voy a dar En vez de dinero Te voy a dar FIFA Points Para que hagas un video Pues bueno Pues ahí lo entiendo No me estoy gastando nada Pero es que es eso Es muy difícil cambiar Ahora mismo de contenido Porque esto lo he leído También bastante Yo en mi caso No subo para copy Ni nunca he subido Cuando he subido A no ser que me haya tocado Algo muy tocho Pues no lo he subido Porque si no Para ver sobre Pues tenéis Muchísimos otros youtubers Que claro O sea es que Por ejemplo Mario Mario Gente como Mario y demás Yo entiendo Que se gasten un dineral Porque es que Lo van a Es algo que les sale rentable Es que si no No lo harían Y a veces Hostia de cuidado Porque se dejan bastante dinero Y por un directo Obviamente no les sale rentable Pero a la larga Obviamente pues Si encuentran esa rentabilidad Porque se gastan Es una inversión Realmente es una inversión Y yo hasta ahí pues Pues lo puedo llegar a entender Lo que pasa es que claro Entiendo que Que mucha gente vea Por ejemplo a Mario O a otros youtubers Que juegan foodchamp Quejándose Bueno ya no foodchamp Que coño Jugando al juego normal Que se quejen del juego a muerte Y luego Claro Yo entiendo que esto La gente se queje Porque claro Estás viendo que se están quejando Todo el rato Y ahora ves Black Friday Ofertas Boom Se gastan 1000 euros En sobres o más Y dices tú Pues hostia Hay algo aquí que Que falla ¿Verdad? ¿No? Es algo curioso Bueno ya sabéis Hoy sería viernes ¿Vale? Cuando estáis viendo este vídeo El Black Friday O sea lo que os he dicho Se va a gustar todo en nada Que esta es otra Llevo ¿Cuántos años lleva Haciendo esta Oferta de Oferta Del Black Friday? Porque sinceramente Que yo recuerde ¿Alguien recuerda Una oferta en FIFA Points? Porque el Black Friday Perdón Se supone que es para Hacer ofertas Descuentos ¿Cuándo ha hecho Un descuento? En el juego si acaso Ya está Pero en FIFA Points ¿Por qué no hacen descuentos En FIFA Points? Es que es algo que No lo entiendo ¿Por qué será? ¿Vale? A ver un momento Hostia Pongo 100.000 sobres Y se agotan en dos minutos Hostia Pues para qué voy a poner descuentos Si los van a comprar igual Yo recuerdo un año Que pusieron dobles Sobres Que tú comprabas Un sobre de 100.000 Y luego te lo devolvían Eran sobre de 125.000 Perdón Y luego O sea te da Eran dos por uno Eso es Vale Ahí te lo compras ¿Vale? Por ahí Hoy un dos por uno Creo que solo lo han hecho un año Es que yo no recuerdo Que esto lo hubieran hecho más Y además creo que fue en el año chino No fue ni en el Black Friday La gente ahora mismo Que juega a FIFA De verdad Es que es horrible Porque es todo el rato desafioso O sea Una persona que a lo mejor No juegue mucho Y diga Hostia voy a jugar en un partido En Rivals Tal Y a lo mejor está en quinta Cuarta O yo que sé Es que la gente va a muerte Porque están jugando Para conseguir los desafíos Del Iconswap De la carta nueva Que han puesto Porque siempre hay desafíos Que hacer en Rivals Porque además Todos te lo ponen En Rivals Siempre Para que sea todo aún más competitivo Y luego encima Los modos estos Que os animo a que los probéis Lo de Bola Misteriosa Química y además Es que no juega ni Cristo Y cuando hay gente jugando Parece que está jugando ahí La vamos La Champions Y la final de su vida Porque se supone Que son modos de juego En los que bueno Tienes que intentar Pues bueno En Bola Misteriosa Te dan muchas oportunidades De que juegues de otra manera No La gente va a jugar A lo que funciona Si es que a ver Si yo entiendo Que mucha gente Vaya a jugar A lo que va Va a lo efectivo Porque claro Si tú me pones Como el año pasado El tornado Que yo hago el tornado Y marco gol todo el rato Pues hombre Pues al final Pues evidentemente Si a mí me lo hacen todo el rato Pues al final lo hago yo Por ejemplo El glitch este de la falta Que por cierto A día de hoy No sé si todavía Sigue estando Os lo voy a poner Lo voy a poner por aquí ¿Qué me voy a decir de esto? Que esto lo he visto yo Incluso a gente Utilizándolo En torneos de competitivo Es que me parece absurdo Que este glitch Exista en FIFA Y además Se ha descubierto ahora A saber si esto lleva Desde el principio del juego Que conociendo a EA Pues seguramente Sí O sea es que me parece maravilloso A favor de EA Tengo que decir Que bueno Este año Las promociones Comparadas a las del año pasado Hay algunas que oye No es tan mal Tengo que decir que Oye no es tan mal Hay cosas que EA Pues las hace Las hace bien Pero necesitan No sé Necesitan competencia Eso desde luego ¿No? Pero necesitan no sé Meter por ejemplo En los torneos Tío Es que antes molaba un montón Hacerse equipos de plata De bronce y demás Que haga lo que voy ¿Quiénes de vosotros Buscan en YouTube equipos? Por curiosidad ¿Vale? O sea Porque yo me acuerdo Que la comunidad de FIFA Lo que más se veía antes Aparte de los sobres Los sobres siempre Se han visto un montón Ni se van a ver siempre Estaban los equipos O sea Yo me acuerdo Hostia Hay un torneo de plata Es que de liga O yo que sé Un torneo de plata Es que eran torneos de plata Ya está Juega con un equipo de plata Once de plata Ya está ¿Sabes? Y te daban a lo mejor 3000 monedas O un sobre O cualquier mierda Pero era Era diferente O sea Incluso en torneos Que dices Bueno Es que la gente juega así Porque quiere ganar El premio final Es que ni aún así Te lo pasabas bien Y la gente no iba Tan a saco Es que es acojonante Y bueno Muchos pensaréis ¿Cuál es el problema De que sea competitivo? A mí me gusta jugar competitivo Bueno Hay gente a la que no ¿Vale? Debería haber un apartado competitivo Y otro que no Como en la mayoría De malditos juegos que hay Pero es que este juego Lo han convertido todo En competitivo Y a lo que voy Esto no es coña Pero recibo Muchos mensajes Mensajes Perdón Por Instagram Por Twitter Por el email Y veo un montón de cosas Noticias y demás En las que Hay gente De verdad Que se vuelve fatal Con este FIFA Tiene muchos problemas Con los padres Incluso Niños que roban Esto lo habéis podido ver Incluso en noticias Niños que roban Tarjeta de crédito Para comprar Sobres y demás Es absurdo ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque he visto Desde gente que se pone Muy pero que muy agresiva Con este juego Pero De verdad No es que estoy diciendo Es que bueno Hay gente que se pone agresiva Aparte tiene un problema Pues seguramente Tendrá otras cosas Obviamente Pero es que de verdad Yo juego a otros juegos Y no me pasa lo de lo que este Es que es acojonante Es que yo por ejemplo Me pongo a jugar al WWW2K20 Que es horrible el juego Lo han sacado fatal No he subido ningún vídeo Porque es que me da esta cosa Subir vídeo de ese juego De verdad Porque está fatal Últimamente Pues bueno Lo han ido arreglando Pero va fatal O sea a mí me he echado muchas veces De los combates y demás Y es que ahí no me cabreo Y encima que el juego está peor Pues es que ahí no me cabreo Es que hasta me lo paso bien Y me río El Call of Duty Me revientan Quedo 1.20 Por la conexión Lo que sea Soy malísimo Me da igual Y es que hasta me lo paso bien Pero es que con este juego No Muchos jugadores profesionales Se han retirado Por salud mental Básicamente De verdad Afecta mucho más De lo que creéis Este juego Y mucha gente Puede decir Oye pues ¿Por qué no lo dejáis? A ver hay gente Que entiendo que no lo deje Porque es que se dedica a esto Y por mucho que no quieran Jugar FIFA y demás Pues bueno Es que es su trabajo Obviamente Pues mira Necesitan generar contenido Aunque no guste Muchas veces a mí Pues me ha pasado Pues ya está Sabes sobre todo en FIFA En FIFA 18 Fue donde más me pasó Esto que estaba creando contenido Porque tenía que crear Porque me dedicaba a eso Y era horrible Además traía un contenido Aparte malísimo De verdad No me gustaba nada Aparte ahora Me podéis ver Que te subo un reaccionando O te subo Pues simplemente Un video de FIFA Y veis que bueno Me quejo Y en otros me lo paso bien Porque bueno Le intento dar Otro toque ¿No? En plan All school ¿No? Ahí en plan editando Un poco las intros Y demás Pues como era FIFA Antes que molaba un montón He visto muchísima gente Desinstalándose El FIFA Super cabreada Gente que siempre ha amado FIFA Tengo amigos Que de verdad Que llevan desde FIFA 11 Jugando a FIFA Siempre les ha gustado este juego Y es que no pueden más Con este juego De verdad Y son gente súper tranquila De verdad Es que Es que de verdad Hay gente que yo sé Que esto no lo va a entender Pero bueno Es como lo típico No hay que vivirlo Es que me parece absurdo Que esté diciendo estas cosas De un videojuego Realmente es que lo es Es absurdo Hablando también De la comunidad de FIFA Me parece fatal Lo que hacen por ejemplo Con Cacho ¿Vale? Cacho No es jugador profesional ¿Vale? Si no lo sabías Cacho pues hace ahora Stream de Bueno De FIFA Diario Y luego también Pues bueno Cuando es FUT Champions Hace su stream Y creo que Cacho Es la persona Que más insultos He visto recibir De verdad Cacho Juega con un equipo De un millón Con un equipo De diez millones Da igual Le van a seguir insultando Igual Porque la gente Quiere ver que eres muy bueno En vez de fijarse En plan Hostia Me está entreteniendo Este streamer Da igual Que pierda Gane Porque yo muchas veces Veo a Mario Y me río Por como se cabrea Hay gente Que se cabrea Y hace gracia Los cabreos Normalmente Suelen hacer gracia Pero es que ya Algunos Se pasan bastante Porque yo me acuerdo Cacho Subió un vídeo Bastante triste Estaba de verdad Reventado Seguro que muchos De vosotros Lo visteis En Twitter Estaba fatal Fatal De los insultos Que recibía Y encima El chaval El pobre Pues coño Quería seguir jugando Porque él Joder Lo que quiere es Entreteneros Y ya está O sea Que realmente Yo lo pensaba Yo es que no sé Por qué no pone Modos de suscripciones Modos de suscriptores O incluso Deja de jugar A Food Champion Y ya está Que se lo jueguen Como hacen algunos Youtubers Creo que Pumus Corp Pues mira Dejo a Food Champion Y hay un amigo O algo Me suena Que se lo juega Y ya está Tiene las recompensas Y ya está Te quitas de problemas Porque es absurdo Es como decía Cacho En plan Tengo a mi familia Tengo a mis hijos Y tengo que estar Un fin de semana Que encima Juego a Food Champion Lo hago en stream Y demás Para entretener a la gente Y demás Y es que encima Recibo insultos Y demás Y podía pasar Todo este tiempo Con mis hijos Absurdo La gente de verdad Antes se fijaba En plan Pues como jugabas Como entretenías Y ya está De verdad Si eras malísimo Te pedían 8 a 0 Le daba igual Joder Ha habido muchos Youtubers Incluso Bueno ya no tanto Porque ahora claro Es diferente todo Pero antes de verdad Había Youtubers Que no eran muy buenos Y aún así La gente se lo pasaba bien Viéndolos Pues se reían Y ya está Sabes Era todo Era todo tan sano Y ahora es todo Tan tóxico Es que es la palabra Cifa es tan tóxico En general Vale en general Super tóxico Que luego también Lo que no entiendo De algunos Youtubers Es que Esto lo habréis visto Seguramente Incluso yo alguna vez Pues en su día Lo habré hecho Vaya Pero es gente Que a lo mejor Tú estás jugando Con un equipo De 10 millones De monedas Tú juegas Y te quejas Del juego Y demás Vale O incluso te quejas De la gente Que te diga Hostia con este equipo Y no ganas un partido Cojo Y demás No te quejas De esa gente Vale Entonces porque Cuando tú Juegas un partido Normal Contra gente Que tiene el mismo equipo Que tú Que tiene equipazos Con leyendas Y demás Incluso más caro A veces Que el tuyo Porque te quejas Del equipo Porque cuando O sea que te quejas Del equipo Pues vale Pero porque cuando Le ganas Pones la foto En Twitter En plan Mirad chicos Tiene un equipazo Y aún así Le he ganado Al hacer eso Estás siendo un poco hipócrita Y por ese tipo de actos Entiendo por qué Mucha gente Hace lo que hace Que obviamente No es justificable Perdón Ni muchísimo menos Vale Yo esto Es que no lo haría Porque claro Si tú estás diciendo Hostia Ey vaya equipo Con el que me voy a enfrentar Y demás Le gano Que cojo Porque si ponen la foto Que le has ganado Es como diciendo Mira tanto dinero Para luego nada Es que la gente Cuando te critica En ese aspecto Lo hace por eso mismo Entonces No sé si me estáis entendiendo Vaya Igualmente lo digo La gente se pasa un montón Y cuando es de eso Pues mira todavía Ahí está Pero cuando ya van a lo personal Y te empiezan a insultar Y demás Eso ya es un despropósito Luego también Hay gente que deja FIFA Deja F de FIFA Por ejemplo Dejó FIFA Dejó hasta Twitter Y todo Porque recibió también Bastantes insultos Y demás Ahora ha vuelto Y mira Ahora incluso creo que va a hacer Un sorteo de unos cuantos mandos Por esta semana Que además ha estado Solo una semana Pero bueno Por sus suscriptores Y demás Pues mira Está bastante bien Lo que ha hecho Sortea esos mandos Por bueno El tiempo que no ha hecho Stream Que no tenía por qué hacerlo Pero oye Lo ha hecho Bastante bien ahí F grande Y claro El problema está Que ha vuelto En una semana Entonces la gente Pues claro Se queda flipando Con F Porque también El año pasado Se acabó yendo Y claro Es lo típico Si ves a una persona Tanto quejándose Que luego encima Vuelve a jugar Es como cuando alguien Está en una relación Tóxica O sea que te pide consejo Tú le das consejo Y siempre vuelve Siempre vuelve ¿No? Quería poner este ejemplo Así No sé si me estáis Entendiendo Y claro Es que te molesta ¿No? Por así decirlo En plan Joder Te digo Por mucho que te quejes Siempre vas a volver ¿No? Es un ejemplo Un poco exagerado Pero bueno Ya me entendí Lo que no veo Tampoco bien Es claro Que nos quejemos Todo el rato De FIFA y demás Y luego llegue Black Friday Y mirad chicos Vamos a abrir Sobes Gracias sea Porque me ha tocado Un icono Pues eso tampoco Es que yo lo vea mucho La verdad En definitiva chicos FIFA ya no es lo que era La comunidad de FIFA También ha cambiado Muchísimo Lo que digo antes Se veían equipos De plata De bronce ¿Quién de vosotros No buscaba antes? Pues hostia Quiero hacerme este equipo Tal de la Premier Voy a probar tal De la Bundesliga De la Liga De Arabia Saudí Yo que sé De un montón de ligas Ahora la gente Que sube solo equipos Pues no tiene El reconocimiento Que tendrían antes Por ejemplo Hay muchos canales Que suben equipos Y sus visitas Y demás Su apoyo Mejor dicho Pues ha bajado muchísimo Porque es que a la gente Ya no le interesa ver Ese tipo de contenido Ahora a la gente Le gusta ver sobres Que eso siempre está Fooddraft Algunos han usado Fooddraft Ahora es competitivo Alguien que sea muy bueno Jugando FIFA Food Champions Y demás Que tenga buenas competencias Pues tiene algo más Para poder triunfar En esto Por así decirlo También os digo No me digas tampoco Hostia Pues DJ Mario O Robert O cualquier otro Que tenga así muchos millones Hace otro tipo de contenido Ha cambiado el contenido Ya no sube tanto FIFA tal Y le va de lujo Claro A ver O sea es que esa gente Sube un video jugando A las canicas O a la petanca Y tiene el mismo reconocimiento O sea por favor O sea me refiero a gente Como yo O un poco más Incluso gente con un millón O sea quiero decir Y lo que decía chicos La verdad que esto ha cambiado mucho Y no sé Me apetecía dar mi opinión Sobre esto Porque recibo de verdad Muchos mensajes de vosotros Quejándoos del juego Y cosas bastante serias Vale Hay bastantes Temas bastante serios De gente que juega a FIFA Y se le va bastante En la pinza Otros pues tienen una Muy mala relación con los padres Gracias a FIFA O sea esto no es coña Vale He visto de todo ya Y es una pena que este juego Porque antes era todo Muy arcade Vale Entonces pues Era más divertido Que es a lo que A lo que vamos Porque por ejemplo Este año PES Creo que se llama EFootball o algo así En plan ESport o algo así Tiene algo de ESport Vale Ese nombre se lo deberían De haber dejado A EA la verdad Para el FIFA Y no sé chicos O sea es una pena Todo lo que ha cambiado Y bueno yo igualmente Pues voy a ir subiendo FIFA Pues bueno Pues ya sabéis Cuando a mi me apetezca Y ya está O sea ya os dije Que yo no quería jugar GoChamping Seguramente pues No lo haga más En todo el año Y si lo hago Y luego me quejo Y demás Y me dicen Hostia Dani Es que luego te quejas Y vuelves tal Pues lo entiendo perfectamente No pasa nada Y lo último que quería decir Es eso Que también entendáis A youtubers Que joder Que siguen regresando A FIFA y demás Porque es su trabajo Vale Y lo necesitan Por así decirlo Lo que pasa es que luego Es verdad que claro Habrá gente que con el tema De los sobres y demás Porque joder Te quejan mucho del FIFA Y habrá sobres Entiendo muchas cosas Que hice también Decir vosotros Vaya hacia los youtubers Y nada más chicos No sé si se me habrá olvidado algo Seguramente sí Porque tenían mucho que decir Y nada Dejadme por aquí En los comentarios Pues bueno Que opináis sobre La comunidad de FIFA Que por cierto También si queréis Que haga un vídeo Hablando de lo que fue La comunidad de FIFA Al inicio Y demás Es una serie Que tenía pensado En plan hablar de Pues bueno De como era por ejemplo La comunidad de FIFA En FIFA 12 Y no sé hacer Como ha evolucionado todo No más o menos Y nada Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós